¡Suscríbete al canal! Los task killers, también conocidos como administradores de tareas o como queráis llamarles. Hay muchísimos mitos sobre estas aplicaciones, hay muchísimas en el market para poder finalizar aplicaciones. Así que vamos a ir uno por uno, como hacemos siempre, y vamos a ir confirmando o desmintiendo los mitos sobre este tema. Bueno, el primer mito referente a este tema sería sobre la memoria RAM. Muchísima gente cree que mientras más memoria RAM libre tengas en tu teléfono o en tu ordenador, más rápido va a ir, más fluido y mejor va a ir. Y es falso. Hay muchísima gente que piensa esto porque, sobre todo en Windows y en las antiguas versiones de Windows, la administración de RAM era así. Si tú iniciabas una tarea, iba muy bien, y si iniciabas otra, tenía que cerrar la primera, se liberaba la RAM, luego abres otra, y entonces esta ocupa la RAM, y mientras más memoria RAM libre, pues más rápido trabajaba el ordenador. Con las distribuciones de Linux, esto no ocurre. Linux gestiona la memoria RAM de otra forma, y lo que hace es simplemente llenar toda la memoria RAM cada vez que abres una aplicación, la guarda en RAM, y aunque abres otra, o cierres la antigua, la permanece en RAM, la deja todavía en RAM. Esto no solamente lo hace Linux, Windows 7 ya también trabaja así, ¿vale? Porque hay muchísima gente que sigue pensando que solamente es Linux, y no es así. Windows 7 también hace lo mismo. Para hacer una prueba muy sencilla, cargar una aplicación que tarda un poco en cargar, como puede ser Photoshop, o alguna así, que tarda un poco, que sabéis que ha tomado un tiempo, después cerrarla y volver a abrirla. Y ya veréis como si estáis trabajando en Windows 7, la segunda vez que lo abráis, va a abrir mucho más rápido. Y esto es porque la aplicación no se cierra del todo, ¿vale? Queda en RAM, pero almacenada, digamos, en segundo plano. ¿Vale? Entonces, las aplicaciones sobre todo, que usáis con más frecuencia, digamos que el ordenador o el teléfono, va aprendiendo poco a poco qué aplicaciones son las que más usáis, y las dejan en segundo plano para que la próxima vez que la abráis, se abra mucho más rápido, y no tengáis que esperar tanto en cargar la memoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mientras más memoria RAM libre tengáis, más espacios aprovechados tenéis vuestra memoria. Así de claro. Mientras más RAM esté ocupada, mejor. Porque esto quiere decir que más aplicaciones tenemos preparadas para que en un momento dado pasemos de una a otra, y va a pasar de una forma mucho más fluida. Se va a abrir más rápido la aplicación, cada vez que la necesitemos, y esto nos va a hacer trabajar de una forma más rápida. ¿Qué ocurre en Android? En Android esto funciona así también. Mientras más aplicaciones tengamos memoria RAM, mejor. O sea, que mientras más llena esté la memoria RAM, mejor. Lo que pasa es que en las antiguas versiones, de Android sobre todo, ocurría que había tan poca RAM, tenía tan poca RAM, que claro, cuando tienes que ir vaciando, porque Android lo que hace es que va cargando la RAM con muchas aplicaciones, y cuando se queda sin memoria y necesita abrir otras aplicaciones nuevas, las más antiguas, las que menos están utilizando, las va descartando y las va sacando de la memoria RAM. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos un teléfono muy antiguo, con 3 o 4 años, veréis que, bueno, tiene muy poca RAM y entonces no da más de sí, y le cuesta mucho gestionar ese proceso de liberar la RAM para meter una nueva y demás. Los teléfonos nuevos no tienen este problema. ¿Vale? Los teléfonos nuevos, sobre todo los dobles núcleos, cuatro núcleos, incluso los que tienen un solo núcleo, pero tienen más de un gigahercio, ya tienen una gestión bastante buena, versiones de Android más nuevas, y entonces, pues, va mucho más rápido. Esta gestión la hacen muy rápido. Entonces, mientras Marran llena, es mejor. Por lo tanto, este mito queda totalmente desmentido. Mientras Marran quede libre, más espacio estamos desaprovechando, y por lo tanto, queda desmentido. El mito número 2, que está también muy relacionado con el número 1, es que si cogemos un task killer, cualquier programa para matar tareas o procesos, y, bueno, lo abrimos en Android, y matamos todos los procesos que tenemos abiertos, que de repente el teléfono va a ir más rápido, y va a ir mejor, y más fluido, y todo esto. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la memoria RAM, y también es falso. ¿Vale? Cuando vosotros abríos un task killer y matáis todos los procesos, por ejemplo, Facebook, Twitter, la galería, tal y cual, lo que hacéis es liberar toda la RAM. Lo que hace automáticamente Android, en cuanto vosotros hacéis la RAM, es intentar llenarla otra vez. Porque ya os digo, Android funciona así, necesita muchas aplicaciones, o sea, llenar la RAM de aplicaciones en segundo plano, para ir gestionándolas con más facilidad y con más fluidez. Si vosotros las matáis, automáticamente el sistema vuelve a cargarlo todo. O sea, que lo que estáis haciendo es que el procesador tenga que trabajar a tope, porque no tiene ninguna aplicación en RAM, y lo tiene que llenar entero, la batería se la bebe, porque tiene que estar el procesador trabajando al máximo, y esto implica que la batería va a durar menos, porque obviamente estáis sacándole muchísimo rendimiento al procesador, y obviamente, pues ya os digo, no va a ir más rápido, no va a ir más rápido, porque lo que hace Android, ya os digo, lo vuelve a llenar, y para que vaya más rápido necesita la RAM llena. O sea, que si la vaciáis, la va a volver a llenar automáticamente el sistema. Por lo tanto, esto queda también desmentido. Matar muchas aplicaciones no hace que vaya más rápido, todo lo contrario. Ralentiza un poco más el teléfono, porque necesita un tiempo para reaccionar, y para volver a estabilizarse, y para volver a llenar la RAM. Por lo tanto, vaciar las aplicaciones de la RAM no es producente, sino todo lo contrario. Así que esto queda desmentido. Bueno, otro mito que hay sobre este tema es que, bueno, mucha gente dice, bueno, y si los tag killers son malos, ¿por qué entonces Android trae un administrador de tareas? Entre comillas, ¿vale? Porque cuando le dais el botón de multitarea, ya sabéis que os sale un listado con todas las aplicaciones, y que si deslizáis el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, podéis matar aplicaciones, o eso es lo que la gente piensa, realmente eso no mata el proceso. Depende del tipo de proceso, ¿vale? Esta gestión de tareas lo único que hace es te muestra las aplicaciones recientes y te permite cambiar entre una y otra de una forma rápida. Si la sacas de ahí, dependiendo de qué proceso saques, si es una tarea que está en segundo plano, que está trabajando... Ya os digo que en Android hay diferentes rangos, digamos que cada aplicación puede estar en primer plano, en segundo plano, como servicio, y bueno, tiene bastantes formas de... Un proceso no tiene solamente un tipo, hay muchos tipos de procesos. Pues da igual que lo saquéis de esa lista, porque aunque lo saquéis de la lista, el proceso sigue en memoria, ¿vale? O sea, que no penséis que eso es matar el proceso, eso no lo mata. Algunos quizás sí, algunas aplicaciones en concreto sí, pero no todas. Así que realmente es por eso, Android no trae un gestor de aplicaciones, porque es que es contraproducente. Si vosotros liberáis la memoria, necesita llenarla de nuevo. Así que es lo mismo de antes. Ese gestor de tareas no mata el proceso, ¿vale? Os lo voy a demostrar en un vídeo para que lo veáis, pero no lo mata. Bueno, en este vídeo de ejemplo vamos a ver cómo, si abrimos varias aplicaciones, en este caso, por ejemplo, Facebook, y además voy a abrir la administración de páginas de Facebook también, y demás. Y bueno, simplemente quiero hacer de forma rápida que veáis que las aplicaciones están aquí, en el sector de aplicaciones, y que si nos venimos a los ajustes, a aplicaciones, y... a aplicaciones en ejecución, a procesos en ejecución, pues podemos ver que hay muchas tareas, muchos programas, y además, pues por ejemplo, está aquí Facebook, y bueno, pues el administrador de páginas de Facebook, y demás. Si nosotros nos venimos aquí, y quitamos estas dos páginas, desde el sector de tareas de Android, y nos venimos de nuevo a ajustes, podemos ver que el proceso sigue aquí. Ya no existe como proceso, pero podéis ver cómo lo vuelve a cargar. Y en Facebook hay cero por procesos, pero sigue habiendo dos servicios. Simplemente esto es para que veáis que, aunque lo saquéis del proceso, fijaros cómo lo vuelve a cargar, ya está aquí de nuevo. No sirve para nada, ¿vale? Ya os digo. A ver, no es que no sirva para nada, sino que realmente no tiene mucha utilidad. Aquí ya Facebook no está. Está Facebook Messenger, que lo tenía yo de antes, pero no está Facebook, ni está el sector de páginas de Facebook. Y sin embargo, si entramos en los ajustes, como podéis ver, el proceso no ha muerto. ¿Vale? Lo digo para desmentir un poco esto de que, de que, bueno, de que haciendo eso, pues el proceso muere. Pues no muere, está aquí, ¿vale? Sigue habiendo procesos de Facebook y sigue habiendo procesos del administrador de páginas de Facebook. Así que simplemente que lo sepáis. Aquí sí que se podría detener, ¿vale? Pero ya os digo, no serviría de nada porque el sistema necesita que haya toda esta aplicación en segundo plano y gestiona así la RAM, ¿vale? Así que no lo hagáis. Así que nada, simplemente para que tengáis eso claro, que esto también es un mito, que eso no es un gestor de aplicaciones exactamente, es para cambiar en una y otra, el gestor multitarea y demás, pero no tiene por qué matar el proceso necesariamente. Así que nada, que quede claro, Android no tiene ningún gestor de tareas, digamos, que mate el proceso en sí y por lo tanto eso queda desmentido. Y entonces muchos de vosotros diréis, por Rubén, ¿entonces para qué quiere un administrador de tareas? No sirve para absolutamente nada, ¿por qué hay tantos en el market? ¿No? ¿Para qué sirven? Pues bueno, tampoco exactamente es que no sirvan para nada. Sí que pueden servir, por ejemplo, imaginaos que, bueno, que estáis jugando un juego y ya sabéis que a veces puede pasar que se cuelga. Se cuelga quiere decir que no se cierra, pero que tampoco está funcionando, o sea, no hace nada, o sea, se queda la pantalla, por ejemplo, en negro y no avanza, ni carga, ni hace nada. Bueno, pues en ese caso, sí podéis utilizar un gestor de aplicaciones, como puede ser el Avance Task Killer o algún otro y matar solamente esa tarea, ninguna otra más, solamente esa, para liberar esa memoria que está ocupada y no me sirve porque está pillado, está el juego colgado, me está consumiendo a lo mejor procesador y no está haciendo nada. Así que lo mejor es coger un gestor de aplicaciones y matarla. Pero esto ocurre muy poco, así que el 90% del uso que se le da un Task Killer es contraproducente para el teléfono, así que no lo recomiendo. Recomiendo que si queréis, o sea, podéis tener uno instalado, ¿vale? No es malo que tengáis un Task Killer en vuestro teléfono instalado y que cuando alguna vez una aplicación se cuelgue, la matéis. Pero solo es, solo es aplicación. Mucha gente me ha dicho, no, pero yo lo que tengo es marcado una lista de aplicaciones y, por ejemplo, las que más uso, para que no me mate, por ejemplo, el widget del tiempo, para que no mate las aplicaciones que tú quieras tener siempre activas, pero le doy a que me mate todas las demás. Pues no, tampoco está bien, de verdad, tampoco. ¿Por qué? Porque eres tú el que está decidiendo, ¿realmente creéis que vosotros sois más inteligentes que el sistema? Estoy hablando de la RAM. Si el sistema es inteligente y el sistema ya mismo sabe qué aplicaciones son las que tú más usas y las que necesitas con más frecuencia y las que usas más, porque él va aprendiendo poco a poco con tu uso. Por lo tanto, él ya sabe más o menos qué aplicaciones tiene que sacar de memoria cuando necesita más espacio. Si tú dices, no, pues yo voy a solamente dejar estas cinco y a matar a todas las demás, pues pasa lo mismo que os he dicho antes. El sistema automáticamente en cuanto tú vas a hacer la memoria va a intentar llenarlo otra vez. Y lo mismo estáis haciendo. Consumir más RAM, consumir más procesador y no es producente, de verdad, no va a ir más rápido. Ya os digo, en teléfonos quizás muy antiguos y demás sí que era bueno. De hecho, yo lo utilizaba, por ejemplo, el HTC Magic porque tenía tan poca memoria y gestionaba todo tan lento que así se notaba. Necesitaba RAM libre y no había, no había, no daba para más. Así que muchas veces era bueno. Pero en las versiones actuales de Android que gestiona muy bien la RAM y además con teléfonos mucho más potentes que tenemos hoy en día, sinceramente, no es necesario, es contraproducente y por lo tanto yo no recomiendo que se use a menos, como ya os he dicho, que haya una aplicación colgada. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero haber aclarado varias dudas con este vídeo porque sé que mucha gente que todavía piensa que el Task Killer es una maravilla, que va a hacer toda la aplicación y que se va súper bien y piensa que ¿por qué Android no trae un gestor de estos de fábrica? Y aquí ya sabéis por qué. Pues porque es contraproducente y no solamente no va a hacerlo más fluido y más rápido sino que todo lo contrario, va a hacerlo más lento, un poco más lento, además va a consumir más batería y va a darle un rendimiento más alto al procesador, por lo tanto es contraproducente. Si el vídeo os ha gustado y os ha sido útil, por favor, no olvidéis darle a me gusta que eso siempre ayuda. Suscribíos al canal si no lo estáis ya para ver más vídeos de este tipo. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis comentarme cualquier cosa en los comentarios de este vídeo o bien en las redes sociales o a través de mi página web. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.